¡Suscríbete al canal! Sí, ya vi güey. No, qué miedo a mi chela fregada, morro. No, qué miedo a miro que se les damos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Airdrop is coming! ¡Suscríbete! 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 ¡Airdrop is coming! ¡Airdrop has been delivered! ¡Gracias! The revived flight will arrive. All the half of the team's over. The El 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 Air drop is coming The revived flight will arrive in one minute Air drop is coming Air drop is coming Air drop is coming Down to the last five teams Air drop has been delivered Air drop is coming 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!